El estar hoy aquí para ver otra visión de lo que son las residencias juveniles de la Junta de Castilla y León. Habitualmente cuando hablamos de las residencias estamos acostumbrados a la imagen que hay durante el invierno de estar llenas de muchachos, de estar llenas de estudiantes, del bullicio, del jaleo, pero poca gente sabe cuál es el papel social que realmente juegan las residencias titularidad de la Junta de Castilla y León cuando acaban los exámenes, cuando se cierran las puertas, cuando se van los estudiantes y se pone en marcha la campaña estival. Quiero agradecer al presidente de la Fundación, a la directora general, a la alcaldesa, al consejero de Sanidad y demás autoridades que nos acompañáis hoy aquí a ver un poco el trabajo que se realiza también en la residencia Gil de Siloe, como decía, cuando se acaba la etapa estudiantil y se abre la etapa de verano. Tenemos ocho residencias en Castilla y León, ocho residencias juveniles, hay una por provincia y hay dos en Soria. Y uno de los objetivos que tenemos, uno de los objetivos que nos marcamos, es darle a las residencias juveniles ese carácter social, el ponerlas a disposición de la sociedad, el ponerlas a disposición de los distintos colectivos sociales, de las entidades, de las fundaciones, de esos proyectos culturales, de esos proyectos deportivos muchas veces, que puedan ayudarnos a dinamizar lo que es la ciudad. La visita surgió, la visita de hoy, durante una visita, perdonadme la redundancia que realizamos a la residencia este invierno, y Miguel Ángel, el antiguo director que se ha jubilado ya, me decía que los arqueólogos de Atapuerca, de la Fundación Atapuerca, los que están trabajando, se quedan aquí, se quedan en la residencia. Son más de 100 las personas que tenemos albergadas durante el mes de julio, que es cuando se realizan esos trabajos de excavación, además de múltiples nacionalidades. Me decía en esta mañana, me decía la directora general, que tenéis arqueólogos de China, de Estados Unidos, de Marruecos, de India, de Sudamérica, de Georgia, de Reino Unido, de Italia, por supuesto, de muchas comunidades españolas, y yo creo que eso es algo que también hay que dar a conocer, ese trabajo que se realiza también aquí, el transformar estas instalaciones, el ponerlas a disposición de ellos, el agradecer, y me van a permitir al personal, a las 23 personas que trabajan en la residencia, también el estar a disposición de los horarios que ellos marcan, porque habitualmente son muy diferentes a la disciplina estudiantil. Entonces, el disponer de estas instalaciones para poder realizar todos estos proyectos, entendemos que también es básico, que también es fundamental, y como les decía, que es una faceta totalmente desconocidas de lo que es el uso que se le da a las residencias juveniles. Entonces, en el caso de Burgos, ellos están durante el mes de julio, el año pasado, por ejemplo, la residencia de Zamora se utilizó en verano para ayudar a los brigadistas que estaban apagando los incendios, o para acoger también a las personas que tuvieron que ser desalojadas de los pueblos, que tuvieron que ser desalojados de los incendios. La residencia de Ávila o la residencia de Segovia son albergues, estos veranos, albergan los campamentos juveniles, que son algunos de los más demandados que tenemos, y desde aquí queremos seguir potenciando este papel de estos espacios multifuncionales, que se pueden transformar, que se pueden adaptar a todas las necesidades que van surgiendo, necesidades tan diferentes, necesidades tan variadas, como es transformarlas en los laboratorios, que vosotros seguís trabajando una vez que acaban esas duras jornadas de mañana, en el yacimiento, en la excavación, el venirse a trabajar aquí para catalogar esos restos, para catalogar todos los hallazgos que se van descubriendo. Son más de 2.600 los arqueólogos que han pasado por estas instalaciones a lo largo de todos estos años. Es un número importante de personas y yo estoy segura que era un dato prácticamente desconocido. Las residencias, el papel fundamental que tienen, como les decía, es ser residencias juveniles, informarles también que se abrió el plazo de matrícula, finalizó hace unos días, de las 760 plazas ofertadas, ha habido 709 solicitudes para el curso que viene, son prácticamente 100 más de las que hubo el año pasado y se volverá a abrir nuevamente el plazo para esos alumnos, para esos estudiantes que se están examinando ahora en esa segunda vuelta, 5, 6, 7 de julio de la EBAU y que podrán matricularse posteriormente. Así es que animar a todas las familias a que utilicen estos recursos están a su disposición, los precios de las mismas están congelados desde hace 10 años. Entonces, animarlos a que se apunten, animarlos a que soliciten esas plazas y, por supuesto, mostrar a la sociedad lo que son las instalaciones, lo que es el trabajo que se realiza en ellas, que no es solamente el atender a los estudiantes en invierno, sino también en atender a personas excelentes, como son las que hoy me acompañan aquí, que hacen de la excelencia su profesión, el atenderlas en estas instalaciones y el poner a su disposición estas instalaciones. ¡Gracias!